¡Para! ¡Eh! 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 ¡Ojo con mi mortal, eh! ¡Ojo con mi mortal! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es vídeo? ¿Así que ya puedes parar? ¡Ponmela, vaquero! ¿Vaquero? ¿Qué os contó? ¡Niquelada, chaval! ¡Niquelada! ¡Niquelada, chaval! ¡Niquelada! ¡Niquelada! ¡Guay! ¡Ponte guay! ¡Ponte guay! ¡Ahí, ahí! ¡Madre mía! ¡Es un vídeo o es una foto! ¡Qué fric! ¡Es un vídeo, chancho! ¡Ságanos una foto! ¡Va, venga!